Que raro se siente esto Estoy jugando a un juego de la Playstation 2 En un ordenador Con un mando de Xbox Shit, nigga Hey, que pasa cacharros, continuamos con Kingdom Hearts 2 Vamos a continuar Hablando de en el Maedlo Lo encontramos en el Maedlo en el episodio anterior Que torre más extraña Para que habrán construido Regla del aventurero número 8 Revisa cada rincón del lugar nuevo Amigo Aunque lo hubiese sido absolutamente todo Bueno, ya estaba mirando un poco las estanterías y tal No hay nada realmente Así que no hay mucho más Quizá pueda hablar con el Maedlo No lo sé Ya me he estado leyendo el libro Básicamente me dicen que soy el elegido de la llave espada No, me lo habían dicho nunca Así que Mola porque Me van añadiendo un montón de cositas nuevas Al diario Estoy viendo que hay hasta personajes nuevos Oh, vale, claro Lo han añadido a los chicos Ha añadido al Maedlo también El Maedlo Jensid, el aprendiz Jensid Disney Ok Soy unos cachondos mentales Vale 1940 Vale, parece que también salieron las historias de... Ok, ok Vale, mira, hay una historia aquí Claro, te cuento toda la historia de los personajes De su historia Desde que se fueron creados y tal A como han aparecido en el vídeo Relaciones Este me interesa Esto de relaciones me interesa Que vaya publicándose de esta forma Aquí está Ya empieza a salir Miki Y sale Pita ahora Que lo hemos encontrado en el episodio anterior Y claro, Miki Debe... Que no sabría en dónde ponerle Riku tendría que estar en otra línea Diferente De... No estoy en ninguno de los dos Bueno Vamos a centrarnos y vamos a continuar con la historia de nuestros pequeños amigos Y el líder de la llave espada El liberador Es el libro que contiene información importante Asegúrate de leerlo ¿Quieres preguntar algo más? Ah... No sé Un momento ¿Cómo es que los sin corazón siguen por ahí? Tus pasadas hazañas impidieron una inmensa expansión de los sin corazón desde la gran oscuridad Eso, denlo por seguro Sin embargo, los sin corazón son oscuridad hecha realidad Y la oscuridad anida en todos los corazones Es cierto, hay menos sin corazón Pero mientras quede oscuridad en un solo corazón Será difícil erradicarlos ¡Ahí va! Eso significa que si todos los corazones estuvieran llenos de luz Los sin corazón desaparecerían Ahora, tenemos que hablar de los enemigos que os encontraréis Mis nuevos enemigos ¿Cómo? ¡Lo sabía! ¡Traidor! ¡Rudas! Si alguien con un Donald Cede a la oscuridad de su corazón También se convertirá en un sin corazón Igual que Sora en el Kingdom Hearts Eso ya lo sabéis Los sin corazón siempre andan al acecho intentando capturar nuevos corazones Nunca bajéis la guardia Ahora bien En ocasiones Cuando alguien de corazón y voluntad fuertes Ya sea bueno o malo Se convierte en un sin corazón El cascarón vacío que deja atrás de sí actúa con voluntad propia Un recipiente vacío cuyo corazón ha sido robado Un espíritu que sigue viviendo Aun cuando su cuerpo abandona la existencia Ya que los incorpóreos son pero no existen Puede parecer que los incorpóreos tienen sentimientos Pero es un engaño Fingen tener corazón No os dejéis embaucar ¿Incorpóreos que no existen? Muy bien El ser que veis ante vosotros es un umbrío Un umbrío Es la forma más común de los incorpóreos Pero hay otros Algunos más grandes Otros con poderes aterradores y singulares Estad atentos En vuestro viaje Veréis un número alarmante de umbríos Intentarán haceros daño Aún así no son más que cascarones vacíos Destinados a regresar a la oscuridad Pero Los seres que tenéis ahora ante vosotros son otra cosa Los incorpóreos más poderosos han formado un grupo llamado Organización 13 Que dirige a los más débiles Organización 13 Los sin corazón actúan por instinto Pero los incorpóreos lo hacen de forma sofisticada Pueden pensar y planificar Parecen tener un objetivo Aunque ignoramos por completo Cuál es El rey presintió el peligro Y se aventuró para combatirlo Encontró la llave espada del reino de la oscuridad Y con ella cerró la puerta Ahora viaja de mundo en mundo Combatiendo a los sin corazón Mientras busca la respuesta al acertijo de los incorpóreos Y la Organización 13 Entonces será mejor encontrar primero al rey Pero no puede estar No lo sabremos hasta que le busquemos Sí Y el rey debe de saber dónde está Rico Porque estaban juntos en el reino de la oscuridad cuando cerramos la puerta ¿Os acordáis cuando derrotamos a Ansem? Bueno Antes de ir te necesitarás ropas de viaje más apropiadas Esas te quedan un poco pequeñas Oh, sí, por favor Por aquí encontrarás a las tres hadas Si se lo pides te proporcionarán prendas más apropiadas Ahí va, sí que creces deprisa, Sora Eh, supongo Oh, vamos a cambiarnos, vamos a cambiarnos Por fin voy a quitarme esos pantalones Oh, que cracks Las tres hadas Riku, el rey, vosotros y yo Me da igual lo que sea esa organización O lo que esté planeando Estando nosotros cinco, digo Seis No hay por qué preocuparse ¿No es así? Seis ¿Ha contado a Pepito? En tu mente se dibuja una imagen de ti mismo vencido por el poder de la oscuridad Wow No quiero verme en ese espejo Hola En tu mente se dibuja, vale Estas hadas Las recuerdo de haberlas visto hace poco Creo que son estas las que hemos visto hace poco Bueno, no son estas exactamente Las que hemos visto hace poco Muy distintas En la película de Maléfica No, hace poco Recuerdo haberlas visto Pero claro, estaban bastante cambiaditas Para adaptarlas Supongo Hola, señoras Eh, ¿podrías partir cuando te cambies de ropa? ¿Cambiar de ropa? Sí, por favor Vamos a hacer esto Cuidado a quienes están aquí, queridas Sora, Donald y Goofy Uy, si estás buscando ropa has venido al sitio indicado Dios mío Yo me ocuparé del diseño No me tiréis de los mofletes Señoras Me ha tocado el culo, lo voy a ir Oh, eso no le queda bien A mí me gustaba el color No Vamos, vamos, querido Tampoco está mal el azul ¿Rojo? Me mola ¿No os gusta más esto? ¿Sí? Espera Oh, Dios mío ¿Estás segura? ¡Socorro! Por favor Van a estar así todo el día Oh, Dios mío Oh, maléfica Estaba muerta ¿Quieren decidirse ya? Oh, dime que puedo elegir Ah, bueno Está bien Todas juntas queridas Vale Y ahí está el traje colorido Ay, madre Oh, es encantador Oh, sí Tiene un aspecto deslumbrante Oh, sí, nana Tiene un aspecto deslumbrantes Normales Tienen poderes muy especiales Toma este orden Toma Y verás lo que pasa Wow Oh, dos llaves espada Este viaje será el doble de difícil que el último Oh Tus prendas tienen además otros poderes Pero tendrás que descubrirlos A medida que avancéis en vuestro viaje Pues vale Vale, haré lo que pueda Y muchas gracias Oh, y hay algo más para vosotros Del maestro Jin-Shi ¡Bien! ¡Por favor, Wiss! ¡Oh, Dios mío! ¡Uuuh! Explorador extra largondo Estás en el aire Aumenta de uno el combo máximo Nice Primera llave espada Forma valiente Con ayuda de Goofy Usa el comando fusión Y cambiarás a forma valiente ¡Oh! Oh Se ha agregado el comando fusión En el indicador de la parte inferior derecha Que se consume Se consume con las transformaciones Es muy poderoso ya que absorbe la fuerza de tus aliados Mientras te transformas, tus amigos desaparecen Ok Vale, la pregunta es ¿Dónde está el verde en mi traje? O sea, había azul, rojo y verde Que son los tres colores primarios, vale Y de ahí habéis sacado todo esto Y ni un solo verde Amarillo, negro, rojo La verdad es que no me voy a quejar Ha quedado muy resulón ¿Y a ellos no les dan ropa? Podrían haberles puesto a ellos un poco más modernicos Esta vez habrían estado buenos Vale Ok, lo de la fusión tiene muy buena pinta Ok, ok, ok Ahora el maestro irá ¿O no? Dos llaves espada Ahora puedo llevar dos llaves espada ¡Oh! ¡Mi nave! ¡Mi nave! ¡La Gaby Romy! Vámonos ¿Listos para irnos? Oh, dime que puedo modificarla Bueno, bueno, un momento Debido a vuestras anteriores misiones Los mundos han regresado a su estado original Eso significa que las ruedas entre ellos han desaparecido ¿Y cómo vamos a viajar? No temáis No me digas que... ¿Cuántos para irnos? Luz, regresad a la nave Gumi. Si bien los mundos pueden pareceros muy alejados y fuera de vuestro alcance, siguen conectados por lados invisibles, igual que nuestros corazones. Todos están conectados. Así es. Vale. Pero, estad alerta. A medida que avancéis, los sin corazón y los incorpóreos usarán sus propias rutas, los pasillos de la oscuridad, para viajar de mundo en mundo. Puede que intenten unir esos oscuros pasajes con las puertas que hay entre los mundos. ¡Ah, eso no vale! Muy bien. Esto es todo cuanto puedo deciros. Partí, Sora, Donald y Goofy. Todos os aguardan. Bueno, vámonos. ¡Esta lucha! Apreciamos en mucho su ayuda. Adiós al molín. Digo, Jensit. El Maedlo. Bien. Nebegumi. ¡Caramba! ¿Qué es eso? Maléfica. Oh, mayudas. Su capa. ¿No hemos visto esto antes en alguna parte? Sí, querida. Me pregunto dónde fue. ¡Oh, Maléfica! No, no debemos recordar su nombre. ¡Ay, cielos! Era una vieja bruja despreciable. ¡Oh, no! ¡Me vuelven los recuerdos! ¿Qué hacemos? ¡Oh! ¿Qué hacemos? Just remember. Y revive solo por los recuerdos. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Esto hacemos algo muy real. Deberíamos ceder solo al Maestro Jensit. Sí, sí, eso debemos hacer. ¡Rápido! ¡Maléfica! ¡No, no, no! Que abrazos tan largos tiene esa mujer, por favor. Dios mío. De una estremona de la zona. La ardillita Chippy Dale. Son los dos mecánicos, los mis favoritos, listos para trabajar, ¿sí? Y yo. ¡Peliz vuelo! ¿Solo una? ¡Es una muestra! ¡Esperad! Creo que es un mundo que conocemos. Verás. Utiliza este analógico izquierdo para controlar la nave Gumi. Ves este mundo por el centro de la pantalla. Intenta acercarte cuando llegues a tu destino. ¡Vamos para allá! Vale, este es el nuevo viaje de la nave, ¿no? ¡Yeah! ¡Hala buenas! Bastión Hueco. ¡Oh my goodness! ¡Puedo seguir! ¡Y seguir! ¡Y esto! ¡Ah! No es nada. Ah, vale. Es un mundo, pero está bloqueado todavía. Y esto también. ¡De acá! Y por aquí... ¡Uh! La muerte. Y... ¡Oh! Madre mía, no me hago daño, ¿no? Vale, vale. No hago daño. Vale. Ahí se le corta la sincronización del Animus, ¿vale? ¡Ja, ja, ja! Vamos por adentro. Desembarcar en bastante hueco. ¡Venga! Vale, no hay aquí de Navigomiser ni animación ni nada. Maléfica. 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 Puede que sí hayan acabado con ella. Uy, este castillo no es lo que me esperaba. No tiene brillo ni nada ¿Qué pasará ahora con nuestro plan? Le hace ruido el mentón ¿En serio ahora Pit es mi enemigo? ¿Hemos cambiado a Riku por Pit? Espero que esté a la altura Espero que dé la talla Aunque la talla No la ha dado de sobra ¿Qué demonios? Es Bastión Hueco Ahí va, ahora parece distinto Espero que no me supongas también Heartless Me parece que vamos a tener que pelear ¡Holo Bastión! ¡A pelear! Vale, pues mientras haya gente Con que pueda hacer cosas malas Pues seguirán abriendo sin corazón ¡Cojonudo! Esto es un no parar entonces ¿Puedo romperlo? Espera, estoy Vale, no, esto no es de golpear Todas las cajitas que te encuentras en el mapa ¿Esto si puedo...? No, tampoco ¡Ey! Vale, aquí están las tiendas de Jaimito, Juanito y Jojito Ok Yaco No, esos eran otros Sé que eran Luis No recuerdo los nombres Da igual Mazo Mágico y Adamantino Ok, sí, hay por aquí Creo que ya habíamos pasado Me parece, me suena esto De haber pasado por aquí Haber visto a la tienda No sé si Luis de con Roxas O Luis de con Zora Comprar El anillo Vale No sé si comprar cosas Déjame mirar las armas de estos dos ¡Uh! Habilidades de forma Las habilidades de forma son fijas Desarrollo las habilidades de forma Si una forma sube de nivel Sus habilidades quedan también disponibles Vale Bajo la forma ¡Uh! En transformación Una llave de espada con fuerte de habilidades Dos llave de espada con fuerte de habilidades Vale Aprendí a ver las armas secundarias ¿Cómo activar las armas secundarias? Objeto, selecciona las horas Selecciona la forma Y selecciona el arma que usarás como secundaria La habilidad de arma secundaria Solo es válida en esa forma en particular De acuerdo Ya decía yo Que decía ¡Espera aquí! Vale, eso ahora mismo tiene Ok, no me puedo poner estas dos Porque me había puesto el extra combo A Donald y Gufio Pues no los voy a tocar Los voy a dejar así Las flechicas para arriba Todo puesto Valiente ¡Uh! Tiro bravo Golpe bravo Tiro sónico Final sónico Ok ¡Mamma mía! Ahí las armas Combo aéreo Y defensor Bueno, por ahora está todo puesto creo, ¿no? Me parece a mí Salto de altura Vale Interresente Supongo que tendrá que ver Con la transformación En la que hagas Habrán varias transformaciones Más adelante Vale Condición ¿Qué es esto? ¿Sora? Valiente Ahora podría Ah, aquí podría elegir Ver la forma en la que se transforma ¿No? Vale, estas son las estadísticas Este es el diario de Pepito Grillo Y ahora ha aparecido Maléfica Que me gustaría ver En dónde la pone En las relaciones Ah, no No ha puesto Ah, sí Se ha puesto Maléfica aquí Por supuesto En la parte de los malos Ansem, por supuesto Está aquí Pete Maléfica Aunque Ansem Está como incorporio En esta imagen Bueno, está con el traje De la organización No significa que Mickey Se no incorpore Así que no debo guiarme Por eso De acuerdo Vale, vale, vale Que puede que lo sea Pero no por eso Comprar ¿Tú qué vendes? Pañuelos Tal por ahora no voy a comprar nada Voy a mirar ¿Qué podemos hacer por aquí? Bueno, parece que ya puedo Empezar a moverme Por los sitios Ya tengo un poco De libre albedrío Cosa que lo estaba deseando En la ciudad se habla con los Moguris Pueden fabricar objetos De varios materiales Recoge los materiales necesarios Para la fabricación de objetos Espero que no sea tan paliza Como en el anterior Porque había que farmear Cosa mala Seguramente habrá algo así Has entregado los objetos Materiales de fabricación Que tenías en el bowl Has obtenido elixir Por completar la colección Ok Bueno, vale De acuerdo Recetas No hay nada Vale Y otro patito El tercer patito Comprar Poción Eterity Vale Por ahora no voy a comprar nada Como os digo Creo que voy bastante bien equipado Estoy ¡Lol! ¡Está usted aquí! El tío Bueno, no sé cómo llamarlo ya ¡Tío Gilito! Vale Aquí en España se llama Tío Gilito El tío Macpato De toda la vida Para el resto del mundo Creo yo ¿Quién? Es el tío Es el tío de Donald Un magnate de los negocios Antes de aparecer Uno sin corazón Viajaba por los mundos En una nave kumi Con el rey Con el rey Estaba ayudando A establecer un sistema De tráfico entre mundos Un sistema de tránsito ¿Qué es ese caleo? El caleo Vaya, pero si es Donald Y Buffy Hola muchachos Eh, tenéis muy buen aspecto Creo que Él sí que hablaba normal Creo que Donald es el único Que habla así un poco ¿Sabes? Tú también Tío Gilito Ay, no creáis No consigo reproducir El sabor de mi viejo helado Favorito Ganaría una fortuna Si pudiera Siempre pensando en el dinero Madísimo Ok Ese es su mayor problema ¿Sabes? Que no puede reproducir Su helado favorito Con este hielo Podrían hacer buenos helados Esta tienda Es un refrigerador gigante Mamma mía Ya ves La nevera Ok, espera Vale, no es por aquí Ok Pues Visto todo O casi todo Igual me falta algo Pero Seguramente esta tienda Sea como un sitio principal Y pueda volver aquí Cuando quiera Para comprar alguna cosilla Me gusta Y ahora Adivinad Quien va a aparecer aquí Bichitos negros Y malvados Hostia, ¿no? Así que me ha roto Eso es un mecanismo de defensa Yuffie ¡Cuidado! ¡Cuidado! Jamás lo habría imaginado Con estos Ahora sí Pero el método de defensa Magia aumentada Peche máximo ha aumentado ¡Bam! Es que guay Como acaban los combos Vale, tengo que mirar Lo de la fusión No es todo tanto ¡Hola, chicos! Veo que seguís en plena forma ¿Qué esperabas? Veo que a ti te va muy bien ¿Qué te esperabas tú? ¡A qué rojo más! ¡Genial! Oye, Yuffie ¿Has visto al rey y a Riku? No Pero tenía la sensación De que os volvería a ver Quizá no volvamos a vernos Pero jamás nos olvidaremos ¿Se supone que ese era León? Todos están trabajando en casa de Merlin ¡Vamos! Eso es lo que él quería Un mapa del lugar ¡Ah! Es hora, es hora Vale, aquí tendría que seleccionar fusión ¿No? Forma valiente ¡Bam! ¡Wow! Flipas ¿Dónde está el otro? ¿No queda uno, en teoría? Bueno, no queda nadie Y en teoría esto se debe ir gastando No veo la barra Que lo baje Pero vale, me he fusionado con Goofy Básicamente Y ahora tengo una llave espada nueva ¡Ya ves! Ah, vale Ahora se está gastando Vale, si lo doy a revertir Vuelve otra vez a A cero Puedo fusionarme de nuevo Ah, vale Tengo que elegir la forma aquí Debería Seguramente habrá un comando Para hacerlo más rápido Vale, vale Pero mola Ok Puedo hacerlo cuando quiera Cuando esté eso cargado ahí abajo No había leído lo de la fusión Vale, eso son Las trampas ¡Ey, pequeñines! La pregunta es ¿Cómo se cargan los puntos de fusión? Veo la barra subir muy lentamente Ultra Proción No sé si es cada vez que me atacan Aquí no hay que golpear todo lo que se mueve, ¿no? Todo lo que tiene como un brillito especial ¡Ya! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! Espera, espera, me estoy saltando aquí cosas, me salto cosas, ¿qué te pasa Donald, estás loquísimo? Ah, se ha ido por abajo, supongo que cuanto más lo cargue más podré usarlo, vamos a ir guardándolo para un combate largo, un combate duro. Y ya está, o no, o si, vale, otro gufo por ahí escondido, 1, 2, 3, 4, Impulso hábil, vale, esta grúa se usa para la reconstrucción de la ciudad, muy bien, muy bien, algo por aquí, esto es por donde entré, aquí es por donde salto ella, vale, vámonos. Ah, y todavía no tengo lo de saltar, ni tengo mis habilidades especiales, lo de levitar, me lo han quitado todo, me lo han borrado de la memoria. La casa de Merlin, no es por ahí, vale, vale, tranqui tronco. La casa de Merlin. ¿Será por aquí? Anda, el de la nave, el de la tienda también. ¡El comité de reconstrucción de Bastión Hueco! ¡Cuánto tiempo! Vaya, que bien os veo. Lo sabía. ¿Qué sabías? Hace poco, de repente, todos nos acordamos de vosotros, todos a la vez. ¿Os acordasteis? Espera, ¿quieres decir que nos habíais olvidado? ¿Dónde habéis estado todo este tiempo? Estábamos durmiendo. Anda, que ya os vale. ¿Qué más da? Es estupendo. ¿Todos juntos otra vez? Oigan, estamos buscando a Riku y al rey. ¿Los habéis visto? Ya veo. Lo siento, pero decidnos si podemos ayudar en algo, ¿vale? Vale. Gracias. No nos deis las gracias aún. Bastión Hueco tiene un problema. Y muy gordo. ¿Te refieres a los incorpóreos y a los sin corazón? ¡Exacto! Creo que os vendría bien nuestra ayuda. Entonces vamos al grano. Sora, Donald, Goofy, esperábamos que los tres pudierais echarnos una mano por aquí. ¿Cómo que íbamos a negarnos? Olvidaba con quién estoy hablando. Ah, ¿qué quieres decir, corazón? Tómatelo como uno de los cumplidos del león. Seguidme hasta el patio interior. Hay algo que tenéis que ver. ¡Oh, no! ¡No! No imaginaba que erais vosotros justo a tiempo. ¡No! 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 Tomad. Son para vosotros. León pensó que os gustaría tenerlas. Miembro honorífico del Comité de Reconstrucción de Bastión Hueco. ¡Qué rato, ese miembro! Es genial, ¿eh? ¡Hey! Gracias, León. ¡Oh, no! ¡Teníamos que estar en el patio interior! ¡Al patio interior y rápido! Miembro del Comité de Reconstrucción de Bastión Hueco. Extraño carnet de miembro honorífico. Descarga cristales de hielo sobre el objetivo. Se usa con el comando mágico. Usted 12 de maná. Maná, maná. Se ha grabado el comando magia. Perfecto. Lo recuerdo. Pulsele uno para... Vale. Muy bien. Pues guardamos por aquí. Y iremos rápido a buscar a León en el siguiente vídeo. Alfa, corto y cierro.